Bajo el lema, es hora de ponerse al día, el Hospital Emiro Quintero Cañizares, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano, mañana se realizará una gran jornada de vacunación en varios puntos de la ciudad para niños de 0 a 6 años, mujeres en estado de gestación y adultos mayores, por lo que desde ya se hace la invitación a toda la comunidad ocañera a participar de esta actividad. Es una jornada nacional que va dirigida a todos los niños de 0 a 6 años para completar esquema, mujeres embarazadas para aplicación de TPA celular, toxoide tetánico y la vacuna de influenza, y para los adultos mayores, un punto exclusivo para adultos mayores que se quieran aplicar la vacuna de la influenza. La jornada va a tener tres puntos importantes, como es el Parque Principal, Parque Galán y el Barrio Simón Bolívar. Vamos a tener un punto también en la vereda La Madera, en donde vamos a prestar servicios de odontología, de nutrición y el punto de vacunación. Esperamos contar con toda la asistencia de padres de familia, recordemos que la vacuna es una dosis de vida, una dosis de amor que le estamos aplicando a nuestros niños. El objetivo de esta jornada de salud es que los menores completen el esquema de vacunación y así evitar posible virus o enfermedades que atacan especialmente a esta población, por lo que es importante que los adultos se acerquen a los diferentes puntos para que reciban la asesoría y la dosis según la indicación médica.